Música Hay que seguir salvateando en esta noche y agarrando por madera Hay que acabarnos esta zapatilla Y nos vamos Aquí se quita Y no se lo viste La venta de la ciudad no hay nada o seca Nos vamos hasta esta chula de fuego Y se llama Se llama toque el pueblo Y es el culete Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!